3, 2, 1, cámara acción, no mentira, estamos acá en la casa de Carlos Herrera, un salvadoreño, pero quiero compartir en esta oportunidad amigos, que así como tenemos nuestro referente latina en el canal 34 de Univision, Norma Roque, un saludo a Norma si ves este video, acá tenemos también a un joven colega tuyo, a que radica acá en Estados Unidos, vamos a conocer la historia de este joven emprendedor que radica acá, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Carlos Herrera, Carlos Herrera, ¿dónde naciste? Nací en Hollywood, Los Ángeles, California, que bien, ¿y de dónde son tus padres? Mis padres son salvadoreños, nacieron en un pueblo en la ciudad de Santa Ana, se llama San Antonio Pajonal, San Antonio Pajonal, así que de todos los del Pajonal un saludo, miren aquí tenemos a un salvadoreño, un pajonaleño, ¿cómo se dice? Pajonaleño, un pajonaleño, así que ¿cuál es tu profesión? Yo soy periodista, reportero de noticias. Ah, ¿en qué canal? Soy corresponsal en Palm Springs, en la sesión de NBC. NBC, ¿en español o en inglés? Es en inglés. En inglés, así que en resumidas cuentas, ¿sos un reportero de campo o de estudio? Eh, de las dos cosas. ¿De las dos cosas? Sí. Ah, ok. Este, normalmente estoy en el campo, pero dependiendo de la historia, también puedo estar en el estudio. ¿Y desde cuánto tiempo lo haces? Soy periodista desde hace más de, casi dos años, reportero, ocho meses. Ocho meses, ok. Cuéntanos así, a grosso modo, aquí a todos los que van a ver este video, ¿cuál ha sido tu experiencia que recuerdes? Eh, mi primer día de trabajo. ¿Qué es lo que pasa el primer día? Eh, mi, bueno, mi primer y segundo día. El segundo día porque, este, fue el primer día que oficiné un enlace en vivo y sentí que, sentía que me morían los nervios de punta. Eh, pensé que yo no lo podía hacer, tenía la cámara enfrente. Mi carmarógrafo me decía... Así como ahorita. Exacto. Mi carmarógrafo me decía, relájate, relájate, estás bien. Y, me dice, haz de cuenta que en la cámara no está aquí, que estás platicando con alguien, que tú te sientes, te sientes bien, estás platicándole a alguien. Y, no, se me deslizaba todo, todo, todos los consejos que me daban, se me olvidaban y era lo más difícil. Eso fue, para mí, lo que siempre, este, recordaré porque, claro, ¿no? Es la primera experiencia en tu carrera siempre va a ser la más difícil. Bueno, está bien. Eh, es, eh, un medio anglosajón, ¿verdad? Un medio inglés. ¿Te identificas como salvadoreño? Sí, eso, eh, desde, desde siempre. Eh, cuando yo, eh, me convertí en reportero, este, tenía la opción de trabajar en inglés y en español. Y, como tú dices, este medio es, es anglosajón, ¿no? Este, es muy difícil, ah, hacer, hacer tu propio nombre en medio inglés. Este, es más fácil hacerlo en español, ¿no? Obviamente. Sí. Eh, por mi físico, por cómo me veo, me veo más hispano, ¿no? Ah. Este, pero, ah, yo me, esto, mi identificación, por ser hispano y salvadoreño, fue lo que me llevó a, gracias a Dios, tener ese trabajo, porque esta estación necesitaba un reportero como yo, como hispano. Ah, hispano. El referente de la comunidad hispana. Eh, ¿has tenido alguna, digamos, algún intercambio de experiencia con algunos reporteros, eh, famosos latinos? Sí, pues, aquí en Los Ángeles, gracias a, a varios, muchos de ellos, yo estoy trabajando en donde yo estoy, porque, obviamente, yo, yo, empecé desde abajo, ¿no? Y, y, aprendiendo de ellos, y gracias a ellos, pues, y no, he, he llegado a hacer. ¿Puedes mencionar alguno de los nombres? Sí, hay uno, eh, alguno fue el profesor mío que, eh, él estudió también en, eh, en la universidad donde yo me gradué, en California State, Northridge. California State University, Northridge, se llama Julio César Ortiz, trabaja en mi visión, es, mi visión 34, con Norma Roca, justamente. Y, este, me dio clases, y, yo lo miraba él como, no, yo quería ser como él. Y, este, me inspiró bastante, y, también me consiguió un trabajo, eh, por cuestiones personales no lo tomé, en la Univision en Las Vegas, pero, gracias, o sea, me enseñó bastante, muchísimo. Jorge Ramos, también lo he conocido personalmente, y, es una persona que tiene, es un personaje que, al nomás tenerlo enfrente, con solo verlo, te emocionas, y aprendes bastante, y al escucharlo hablar, pues, también. Ok. ¿Algún mensaje que le quieras dar a, a los de tu cantón, allá, de, del cantón, y los salvadoreños en general, qué le vas a decir en esta oportunidad? Que, no importa, no importa si eres salvadoreño, si eres mexicano, si, tu nacionalidad no importa, lo, lo que importa es la dedicación, la pasión, y la responsabilidad, en cualquier carrera, en cualquier trabajo, este, Siempre va a ser difícil, pero, todo, todo se puede, ¿no? Con, con, con pasión y con voluntad, todo se puede hacer. Ok. Y, como sabemos que este video reportaje, lo van a ver también a, algunos que hablan inglés, y, por respeto, eh, lo hemos hecho todo en versión inglesa, porque yo solo sé hablar español caliche del salvadoreño, ¿verdad? Entonces, pero, un mensaje hoy, así en resumen, lo que hemos hablado, en versión inglesa, así que, la cámara es tuya, para que tú puedas dar una pequeña mensaje, a todos los que van a ver este video, pero en inglés, por favor. Bueno, salvadorian, salvadorian, young adults, any young adults out there watching me, um, it's very important to remember the roots, where you come from, and to remember your, you know, the goal, your goals, because that's, you have to set your very high, high goals, and that's the only way that you're going to accomplish them, there's no, there's no nationality barrier, there's no language barrier, it's just passion and responsibility, uh, that's going to get you places, and that's, that's what's got me to where I am now, you know, being dedicated, and being, having a passion for what I do. Ok. Y te dije que, amo ser salvadoreño, eso es lo que te dije. No importa la nacionalidad, entonces, aunque no lo creas, si lo entendí, claro. Pero bueno, en esta oportunidad, quiero darte un presente, acá traemos una tacita, para que la puedan ver bien, miren, dice, este youtubero salvadoreño, y tiene el mapa de El Salvador, así que es un presente para ti, y realmente me siento orgulloso, amigos, y privilegiado de estar con un salvadoreño más, un, alguien que está destacando acá en los medios, así que repítenos el canal, eh, a donde sale aquí en Los Ángeles? Ok, este canal es, es, es en Palm Springs, es local en Palm Springs, está, es una ciudad de dos horas, ok, de aquí, este, pero también hacen, hacemos enlaces en la ciudad de Los Ángeles, es KMIR, este, y por favor, eh, si se pueden meter, sigan mis historias, yo las publico en Facebook, yo sé que mis amigos, ah, en Facebook, que viven en, ah, Pajandaleños, que viven en Los Ángeles, amigos familiares, eh, familia, ah, familiares en sí, este, también me siguen en Facebook, y ahí publico mis historias, y me están siguiendo, por favor. Pero, ¿cuál es? ¿Cómo, cómo te podemos buscar en Facebook? En Facebook es Carlos Herrera, Carlos Herrera, KMIR, este, ahí estoy, como digo, publico todas mis historias, también en Twitter, si me quieren seguir, este, es, ah, Carlos KMIR, este, no, por favor. Bueno, ya saben, es momento de apoyar a nuestros talentos, también acá en El Salvador, así como en El Salvador, existimos salvadoreños, que hacemos cosas buenas, promovemos emprendedores, de todo, también fuera del país, hay latinos, hay salvadoreños, que son dignos de la representación. Así que, con mucho orgullo, eh, gracias por recibirme en tu casa, muy linda familia acá, y con mucho orgullo y satisfacción, eh, realmente deseo lo mejor profesionalmente, vas iniciando, así que esperamos nuestro Jorge Ramos salvadoreño, que llegue ahí, ¿verdad?, como un referente. Así que, desde la casa de Carlos Herrera, aquí en el, ¿qué dirección estamos? Más o menos, solo en la calle, más o menos. Estamos en la Fountain y Gordon, Fountain y Gower, pero es en la calle. Ok, y para que vean, bueno, por respeto a él, que ya es profesional, obviamente tenía que hacer mis preguntas ya un poquito más ordenadas, ¿no? Y para que vean, voy a agarrar el trípode con la cámara, y pueden observar acá, eh, cómo se llama, que es cierto lo que estamos diciendo. Aquí está la dirección de la página, donde pueden visitarla, y pueden ver el perfil de Carlos Herrera. Así que, desde acá, nos despedimos, y nos vemos hasta el próximo video reportaje. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!